La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y Ben y Monfic Down Si me ven de noche en la f*** que estaba fumando El bajo suena el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del tracentorres Si escucha un tututu corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La hierro, cámbiame la cole Que ella está bella, que ella dura como un roble Voy andando por la trac, 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 trac Mami, qué rica, trac, 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 trac Que lo que es que lo wap, wap, wap No te asustes si escuchas el pa' 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 Voy andando por la trac, 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 trac Mami, qué rica está, trac, trac, trac Que lo que es que lo wap, wap, wap No te asustes si escuchas el pa' 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 Con la nota volando, de mí está abusando, tú estás vacilando. La pared me está apoyando, perreando y ese culo me está mareando. No estás de la que el presidente. Tu novio tiene pinta de agente en el redón del Roberto Clemente. Cuidao que te pillan de repente. Llegó el fin de ella y ella se pone su taco. Salió a cazar un caco, un caco. Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco. Baby, yo soy tu flaco, tu flaco. Voy ando por letras, tras, 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 tras. Mami, qué rica estás, tras, 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 tras. Que lo que es que lo guau, guau, guau. No te asustes si escuchas el po, 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 po. Voy ando por letras, tras, 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 tras. Mami, qué rica estás, tras, 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 tras. Que lo que es que lo guau, guau, guau. No te asustes si escuchas el po, 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 po. Somos de Carolina y venimos, Vidao. Somos de Carolina y venimos. Somos de Carolina y venimos, Vidao. Carlo, Carlo, Carlo. Gracias mi gente de Puerto Rico. El mundo entero hizo muy raro, Alejandro. Los quiero con cojones, corazón. Gracias para los apoyos del Diabono. Somos de Carolina y venimos, Vidao. Carolina, 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 Carolina. Somos de Carolina y venimos, Vidao. Vidao, Vidao. Somos de Carolina y venimos, Vidao. Carolina, 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 Carolina Sama de Carolina, even in my big town Big town, big town, big town